Un perrito que de manera accidental cayó a un barranco de 70 metros no lograba salir por su propia cuenta. Los bomberos de Zitácuaro lo rescataron con técnicas especiales. Algunos ciudadanos que se dieron cuenta que la dueña del canino pedía ayuda, indicaban que el animal estaba en el fondo del barranco. Enseguida alertaron a los cuerpos de emergencia, por ello se trasladaron a las inmediaciones de la calle Primo Tapia. Al percatarse que los ladridos de la mascota se encontraban desde el fondo del barranco, solicitaron a los vulcanos que realizaran sus maniobras de rescate. Y es que aplicaron sus conocimientos en técnicas de rappel. Utilizaron cuerdas y una camilla rígida para poder llegar al peñasco donde se encontraba el lomito. Una vez que lo sacaron a tierra firme, fue llevado por su dueña a un veterinario para que recibiera una inspección y valoraran su estado de salud. Además, la dueña del ejemplar reconoció la entrega de los bomberos que sin importar el riesgo, descendieron para rescatar al canino. Oscar Pantoja II, Grupo CB ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!